Del kilómetro cero a las farolas, Madrid es tierra de dragones, pueden pasar desapercibidos pero están por todas partes. Acompañando a osos y madroños, hasta el escudo de la capital contó con uno de estos ejemplares. La leyenda dice que este dragón era el emblema con el que el héroe Vianor llegó a la península tras la guerra de Troya. La diosa Cibeles le encargó fundar la ciudad. Y hasta hace bien poco, osos y madroños han convivido con estos seres que esta Navidad llegan volando, solo que no en escudos, sino en DVD y Blu-rays. Amadrinados por Fabiola Martínez, estos chavales han tenido la oportunidad de ser los primeros en llevarse a casa Cómo entrenar a tu dragón 2. Cuando fuimos a ver esta película, una anécdota es que Carlitos se iba metiendo en el personaje y me iba haciendo preguntas y lo estaba viviendo. Creo que es una película que que llega mucho a los niños, que tiene unos valores familiares muy bonitos. Además lo tienen también en formato 3D, que a los niños les divierte una barbaridad. Así que nada, las recomiendo totalmente. Además de llevarse esta pequeña lección de mitología, se llevan uno de los éxitos taquilleros del año. En este caso la historia no es ibérica, sino vikinga. El héroe no es de Troya, es hipo, y su dragón es mucho más animado que el de un escudo. Historia, mitología y animación para una Navidad en la que, con dragones o sin ellos, Fabiola Martínez, sus hijos y desde luego Bertín Osborne, están listos para que sea de cine. A ver si este año lo vestimos de Papá Noel o algo de eso. Como hoy en día los grandes expertos en dragones apenas se alzan unos centímetros por encima de sus garras, dejamos que sean ellos los que sigan explorando su mito. En las calles de Madrid o en las lejanas tierras de Berk, lugares ambos que son tierra de dragones.